¿Cómo se hace un uniforme nuevo? ¿Cómo se hace un uniforme nuevo? ¿Cómo se hace un uniforme nuevo nuevo? ¿Cómo se hace un uniforme nuevo nuevo? Porque en palabras del ministro, él dice que quienes los han pedido son los estudiantes, que se sienten más cómodos con el color azul. Bueno, no tengo el dato a profundidad para desmentirlo. Pero lo que sí me da miedo y me asusta es que no haya previsión, que no exista planificación en la compra, en la producción y en la distribución de estos uniformes. Porque en años anteriores, cuando no llegan, la gente usa el que tenía del año pasado. Entonces, no queremos ver, y lo doy como consejo al que nos escucha, que si tiene algo que ver en la toma de estas decisiones, una crisis en verano porque no llegaron los nuevos uniformes. Atención, Ángel Hernández. A quien le puede interesar, como dicen los bancos. Porque los uniformes no solo son una prenda de vestir para el estudiantado, son elementos que contribuyen a la autoestima del estudiante, evitan el bullying, no generan diferencia de clases sociales. Porque en una escuela pública hay diferentes clases sociales que conviven en la misma. Entonces, a todo el que tenga que ver con eso, solo le expreso la preocupación de que no llegue agosto y que no haya uniformes. Porque el día de ayer, dos personas hablaron del ministerio. Habló el director de comunicaciones que dijo que la medida no era definitiva. Y habló el ministro después que dijo que era definitiva. Entonces, si hay diversas opiniones dentro del ministerio, quiere decir que no hay un proceso de compra en ejecución, que no hay un diseño terminado, porque si no se sabe, es que no se ha hecho nada. Entonces, dejen eso para después, si no lo previeron y no se organizaron. Una pregunta, una pregunta rápida. En breve, Gabriel, con su producción aquí en El Mediodía con Mariotti y compañía. Una pregunta rápida, sin politiquería. Respóndame, sí o no. ¿Tú conoces a alguien qué cosa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay búsqueda o no hay búsqueda? De uniforme. ¡Gracias! ¡Gracias!